Sigalo, 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 sigalo Dile, dile que frene, dile que frene Sigue, síguelo, síguelo Levanta las manos, levanta las manos, bájate Bájate, bájate Bájate, 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 bájate Venga, venga, tráiganlo Tráiganlo, 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 tráiganlo Eh, putita, putita, dime, 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 putita, dime, putita, dime, putita Ven, ven para aquí, ven para aquí Rápido, rápido, vengan aquí Justo a la vuelta de la gruja Traigan el auto cerca del min Súbalo, súbalo, súbalo Súbete el yugular, al negro de la izquierda, negro de la izquierda, negro de la izquierda Dale, dale, súbite Espero que no sean los putos de tren Listo A Brian lo dejas Corre, 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 corre Ok Lo usaron, ¿no? ¿Ese? Dale, vamos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Tío, da el plomo ya No, negro, ya tenemos un sumo, listo Recuperamos 500k ahora Espérate, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos Le damos a los de atrás, le damos a los de atrás, negro Un auto gris, un auto gris Negros, vengan Negros, vengan Negros, vengan Lleguen, estoy yendo Anda, anda, anda Brian, Brian, anda, 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 anda Negros, ven Voy, 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 voy ¿Dónde estás? Acá en los TV Estaban No De puta madre, no vienen No vienen Sí, sí, te escucho ¿Qué pasa, negro? ¿No hay nadie en tu puto hood? Te estoy diciendo que estoy yo Estás solo tú ¿Qué es lo que pasa con Haití? No, no pasa nada Igual Por ahora Cuando salimos a la avenida también había uno ahí ¿Cómo? Por ahora no pasa nada Así que dile a Frank o a Tayrón Que no soy imbécil Y que si no me traen lo que me sacaron Ustedes Cuando me levantaron a mí o cualquiera de mi negro Lo voy a matar ¿De acuerdo? Ok, escúchame algo, escúchame Sí, a ver, te escucho Espero que no me hagas enojar Espero que no me hagas enojar Espero que no me hagas enojar Escúchame ¿Qué es lo que te sacaron? Si no están, ¿cómo se...? ¿Qué es lo que te sacaron? Sí, sí, no están Mis cojones no están Me vas a devolver 200 mil Y tres sacas ¿Tres sacas? Sí, lo que me sacaste tú No estarías perdiendo nada 200 mil y tres sacas Ajá Yep Ok Entonces, ¿dónde vas a querer esto? Vas a venir hasta el medio de la rotonda Como yo fui al medio de tu puto barrio a verte todo eso Ok Ahí le voy Dale Eso en diez minutos Te vamos a estar esperando aquí Con un vasito de champagne Perfecto Sí, sí, está Dejalo, déjalo que entre Atentos, nada más Todos atentos al auto Focus Ojo que está llegando gente Traigan la... Ahí están... para aquí Estamos yendo Nadie viene Nadie viene Aquí está todo negro, ¿puedo agarrar? Sí, sí Ok Listo negro Te puedes llevar ahí a Ethan Hasta aquí negro, hasta aquí Sí Tenga... no, no, no sigamos esta mierda Vayan Chau chuchete Espero no verte Espero que hasta aquí sea negro Baúl abierto, baúl abierto negro, baúl abierto Conseguí una novia chuchete La única chupapene de todo barrio bajo es Candesmoke, la única No se vea Marchando, rotito Marchando Pero... Ahí está, ver a tus negros esos Marchando, marchando, con baúl abierto Marchando Baúl abierto, baúl abierto Que eso te encanta Baúl abierto, que eso te encanta Bueno, te puedo decir Baúl abierto porque sí Tú te vay, hermano No le hablen más, no le hablen más, men Que se vaya, no le hablen más No le hablen más, men Que se vaya, que se vaya esa basura Me encanta, anda Están todos locos Mirá Estaba dejando un ritual Estaba dejando un ritual Está un chachetito Coco, fulpicada ¿Qué es? La Coco fulpicada La Coco está picadita Coco se robó como cuatro prendas Se hizo al mes Se hizo al mes Negros, el próximo a que le habla Le mete una patada en la cabeza Déjenselo ir de una puta vez Que no quiero que esté en esta basura acá Esa, esa Baúl abierto Baúl abierto Baúl abierto Vayan, vayan Baúl abierto Pará No hagan nada, que se vaya ¿Qué pasa, perrita? ¿Qué pasa, putica? Escucha ¿Qué pasa, perrita? Dale, sal, sal que te hago mierda ¿Viste que yo también seguí para el mosquete? ¿Estás viendo? Que yo también seguí para el mosquete Lamentablemente no, no sabes Pero bueno, ¿dónde estás? Dime, sale de tu barrio Te busco, perra Escuchame, estoy en el barrio Me voy a buscar, putica ¿Viste que yo también seguí para el mosquete? Te quedás parado y te la vuelvo a poner, maldito Ah, sí, ¿cómo te estoy hablando? Ahí está Tom Ok, estoy debajo del puente Me está llamando de vuelta la perra Cállense un segundo Eh, ¿qué pasa, negrito? Yo tengo más balada ¿Qué pasa, perra? ¿Te gusta como lo hago correr? No, no aguanta que el mosquete Cuidado, no te peques quieto Porque el próximo va para ti, maldito pyro Eh, negro, si puedes, meto un mosquetazo Bueno, vamos ¿Cómo no le mando mensaje? Rápido, ya, estacionamiento Dos, son tres, arriba, me pone Muy bien Si quieren, vamos caminando que llegamos más rápido Son tres, arriba, en el estacionamiento Arriba ¿Vamos? ¿Vamos a pata o auto? Digan ya A pata, pata, pata Pueden bajar por la escalera de los costados Y ni cuenta nos damos No hay que dividirse, vamos Vengan por acá, vengan por acá Por acá Por acá Acá hay uno O bueno, vamos por ahí Bueno, sigamos todos por el medialista ¿Hay uno ahí? No, 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 ahí Está la escalera Podemos subir por ahí Acá nos vamos a encerrar Una vez ya ¿Escalera? Negros, acá puede llegar la poli Sí Sí Aquí nos encerramos, men Empezamos a disparar y aquí nos encerramos Casco uno, casco uno Casco uno Bueno, subimos todos juntos Vengan juntos Vengan juntos Escaleras, escaleras Escaleras, escaleras 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 Las de la izquierda y las de la derecha No todos por la misma, no Todos por la misma, no Pero no nos podemos quedar quietos Tira una Cori Tira una Cori Escuchame y... Bueno, no sé Háblen ustedes, yo no hablo más Ay, amigo ¿Por qué Cori se va solo, weón? Va a venir a poco, tengo cuidado con eso No, tira una Cori Dale a la escalera Dios Acá tengo uno Acá tengo... En esta escalera hay uno Así que hay que tener cuidado Ey, acá... Escuchenme Están todos separados Uno está en la escalera derecha Uno está en la escalera izquierda Y uno al medio Si subimos todos al medio Vamos a matar al de al medio ¿Ok? Vamos, vamos al de medio Vamos al de medio Vamos al de medio Vamos al de medio Está acá en la pared Medio Medio, medio, medio Me arrullamos Ahora van a subir todos juntos Con dos cojones Atrás Nos van a matar acá, men La tonta nos van a hacer Bajá, bajá, Jackson Nos van a hacer la tonta encima Ay, amigo Ay, amigo, no te lo puedo creer ¿Lo mataste? Abatido, abatido, abatido Bien, 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 bien Abatido el detesto Abatieron a van, abatieron a van Abatieron a van, abatieron a van Abatieron a van Por la derecha Está bajando, creo Creo que bajó Está abajo, está abajo, está abajo Abajo, abajo, abajo Vamos Si, uno, uno, uno Está rengo, está rengo, está rengo Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido, abatido Otro, otro Buena, buena, buena Abatido otro, abatido, otro Nice, nice, listo, 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 listo